Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansé ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Danza Kuduro Con las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, mueve la cabeza Danza Kuduro De la mano arriba, sin duda sola, de la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Seis amores, no lo irás viva a lanzar con tu amor